Hemos ido al cementerio con los familiares del doctor Sarini Atilio para dejar una placa recordatoria porque él fue el fundador de la Asociación Cultural San Martiniana y ha sido un hombre de bien donde ha reinado la cultura con él y las buenas relaciones con él. Un hombre muy preparado que tenemos que recordarlo siempre porque hemos aprendido y aprendemos todos los días cosas buenas que él dejó escritas. Lo que hicimos en el cementerio fue poner una placa recordando que él fue nuestro primer presidente de la Asociación Cultural San Martiniana, de la cual él no quería que se pusiera su nombre pero en definitiva las comisiones lograron colocar su nombre como el fundador de la Asociación Cultural. Todas las comisiones que han pasado después del doctor Sarini han trabajado intensamente en distintos lugares que ha estado la Asociación Cultural, difundiendo la característica que tuvo el general San Martín para con la nación que recién nacía y bueno, basando en eso el doctor Sarini creó la Asociación Cultural y los presidentes y las comisiones siguientes hemos tratado de llevar a las escuelas y al público en general las buenas costumbres, las buenas ideales, las sanas formas de encarar los problemas y hacer una nación cada día más grande y más libre. Estamos en fiestas de familia como es la Navidad, como es Año Nuevo, que es otra cosa, pero para Navidad, Nochebuena, le deseo a toda la población, a todos los habitantes una paz en familia, en amistad y que puedan crecer todos bien y hacer cada día más grande nuestra nación.